Dale pues, rueda a cámara. Rueda a cámara. Listo. Acción. Bueno, aquí principalmente vamos a explicar, como bien lo dijo el compañero anteriormente, cómo fue nuestro set de grabación, cómo fue la preparación del estudio, todos los equipos y herramientas que actualizamos, que fueron necesarios disponer para poder salir al aire y para lograr esta set de entrevistas. Principalmente, ubicamos lo que es un VH. El VHS se aprovecha, es debido a que posee un modulador de radiofrecuencia, que es quien convierte la señal para que sea una señal de radio normal, que después va a ser captada por un televisor. Cuando hacemos un poquito quizás de lógica y observamos que la señal que envía el VH hacia el televisor es la misma que recibe el televisor de una antena de aire, lo que tenemos es que invertir, invertir la dirección hacia donde va la señal del VH y la pasamos a una antena y ya tenemos una transmisión de señal abierta. Utilizamos un booting, ya que nos permite amplificar la señal. Por acá lo tenemos. El booting nos permite amplificar la señal y esta señal puede ser captada o puede tener una mayor proyección y puede tener mayor alcance. Gracias a esto podemos hablar que con herramientas básicas disponemos de un canal de televisión que puede ser llevada a las comunidades para empoderar a las comunidades y liberarnos del ruido mediático del cual nos tienen los medios corporativos de televisión. Adicional a esto, tenemos que incorporar indudablemente una antena. En este caso tenemos esta, que aunque es UHF, esta antena nos permitió a nosotros tener un alcance de señal de aproximadamente 20, 30 metros. Quizás con los bigotos más largos o una antena más perfeccionada podríamos tener un alcance superior a los 100, 200 metros, que es lo que puede abarcar el booting de 36 decibeles. Claro, es necesario exponerle algunas cámaras de video. Pero acá tenemos una que aunque no está en perfecto estado, sí nos sirvió para grabar algunas imágenes. De hecho, para ver cómo se puede democratizar los medios de comunicación, podemos enfocar acá esta cámara, que es una simple cámara de seguridad, pero que se le da un uso aquí en este estudio, en esta es la grabación que se hizo. Ya que necesitamos recoger la imagen y pasarla, en este caso, al BH. Esta imagen, esto nos permitió a nosotros tener los diferentes ángulos de cámara. Quizás los ángulos no fueron los más indicados según el modelo tradicional, ya que la desmontamiento con que disponíamos era mínima. Teníamos falta de cableado y todo eso, y sin embargo, logramos nuestro cometido, que se hiciera esa grabación que realizaron, y fue gracias al trabajo de los entornos de comunicación social. Y bueno, la transmisión en vivo, que fue un planteamiento que se hizo, creo que fue ayer tarde, ¿no? Sí, y bueno, el momento se logró, se logró, si logra enfocar allá, tenemos el televisor, en el cual se hizo, se recogió la señal y se corroboró, y que la gente que estuvo aquí presente en la jornada que se hizo hoy, pudo confirmar que evidentemente la comunicación alternativa es la herramienta de la cual deben empoderarse. la comunidad en general para tomar esos espacios que hemos ido perdiendo debido al mal uso de las concesiones que ha otorgado el Estado para la explotación audiovisual. De hecho, no nos paramos con las herramientas, porque si bien no disponíamos de los micrófonos de... ¿La baliera? Sí, la baliera, o cuando el... ¿De balita? Sí, básicamente lo que hicimos fue interlazar lo que eran las grabadoras, ¿verdad? Una de las grabadoras con micrófonos inalámbricos para de alguna manera hacer esa conexión inalámbrica del cable de donde se estaba haciendo la transmisión hasta la grabadora que está grabando el audio, si se quiere, por separado, si está haciendo todo en digital, ¿no? Tanto el video está saliendo en digital y el audio para luego hacer la edición, para que la edición se nos sea más baja. Es igual que el equipo que se... Que, bueno, en el momento que mi hermano lo nombraba, es porque es el dueño tanto de los micrófonos inalámbricos como del equipo Quad, que es el equipo que nos permitía tener cuatro cámaras en simultáneo, las cuatro grabando, a un máster, que era lo que estaba en el televisor. El televisor, directamente todo lo que se estaba reproduciendo en el televisor, las cuatro cámaras, las cámaras individuales, las que estaban por separado, se está grabando en el VHS, directamente en la cinta de VHS, que es la cinta en bruto de lo que sería la grabación máster de todas las cámaras, cada una. Además de la grabación individual que está haciendo cada una de las cámaras. Entonces, eso nos permite tener una toma que nos va a soportar audio por una parte e imagen por la otra, porque vamos a tener en este caso esa parte de la tecnología. Nosotros nos encargamos de este lado, ¿verdad? que interlazar esas cuatro cámaras, porque básicamente teníamos el apoyo del DVD, como para algunas imágenes de relleno, algunas actividades que se estaban realizando. Igual que con relación a lo que nos fue nuestra lámpara, nuestra lámpara es, si la logras tomar, es recogida, reciclada, remasterizada, para luego nosotros hacer lo que podemos decir, la parte del luminito, que fue simplemente un reflector viejo, le cambiamos la parte de adentro, y en este caso tirro con él y una base de algunos de los parabanes que había aquí en la universidad. Entonces, como decía mi compañero, como todos nosotros hemos comentado, quizás la comunicación se nos ha presentado como algo inalcanzable. Aquí tenemos que tener miles de millones de bolívares para poder sacar nuestra misión. Y aquí hemos demostrado que es una inversión mínima. Y quizás con un poquito, teniendo como que dice los cables, porque no son ni siquiera las herramientas, los cables adecuados, necesitamos más imaginación y esas prácticas, también, dar tiempo para hacer las cosas, porque todos podemos aportar, nada más con la parte de lo que era la parte técnica, pero con relación a lo que fue, el trabajo de producción todo, todos aquí metimos la mano, todos los profesores, Alejandro Hernández, ese sí, chévere, no sé si alguien quiera contar algo más con relación a lo que fue esto. ¿Qué de lo cual eres? ¿Y tu parte de lo que era el audio? A ver, por la parte que fue un elemento importante, ya que nosotros, por lo menos, una de las limitantes que pudiéramos manejar o que pudiéramos comentar, es que la cámara que se dispone, como cámara principal o como primera cámara, es una cámara, valga la publicidad, Sony en formato mini DVD, que graba en sonato de la lista, en una cinta muy corriente mini DVD. ¿Qué sucede? Esta cámara tiene una limitante, que al ser una cámara de bajo costo, a ellos se le, a ellos le eliminan la entrada de audio. Para que el sonido, se tratara de crear un sonido más, de mayor fidelidad, de mayor calidad, se planteó usar una de las grabadoras periodistas que tiene algún otro, que dijo en algún otro acá, que fue justamente cuando nosotros logramos en esa parte, en la parte de la parte de la línea, pero que lo actualizamos ahí como solidita, afuera, que lo hacía. ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se hacía? Bueno, yo creo que nada, cada quien estudiaba, tenía un plano, cosas de la independencia, responsabilidad, claramente. Bueno, a última hora, cuadramos lo que era, la grabadora periodística, y en este caso, me tocó que encargar a mil personas, frente a la Universidad de Comunicación Social, y bueno, agradeciendo también la participación de todos los programas de formación de grado, la coordinación del profesor Fran Adera, y de la misma manera, yo lo repito, a los estudiantes, la asistencia de los coordinadores de cada misión, y bueno, iluminación del trabajo, creo que de verdad, todos merecemos aquí un aplauso, por favor, por ustedes mismos. Un aplauso. Este es solo el comienzo, el trabajo en equipo de la Universidad, y de verdad, el llamado se le hace a los estudiantes para que se unan y participen, y que cada día, trabajemos en conjunto. Ya, dale pausa ahí. Gracias.